El sentimiento que invadirá el mundo, ya llegó. Por fin, la producción más importante del fin de siglo, ya está aquí, aquí, aquí. Y me equivoqué. Si estuve a tu lado, esto es haber pasado, más nunca te amé. Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor. Esta noche quiero volar. Y yo te estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar aquí en silencio. Yo sin decirte nada estoy sufriendo, por este dulce amor que llevo dentro. Conocí una chica, una chica muy sensual, de ojos azules y un azul color de mar. Por, meto por. Metapos. 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 Metapos.